Música 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 Saludos ¿Estás filmando todavía? ¿Qué? Caramelo, querés Música Cada día que va a lanzar A la hora ¡Vamos, Caimito Caramelo! ¡Levanta, Leiva! Yo siento Que te amo Y te amo mucho Música 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 Que impida Que te diga Te quiero Te quiero Que impida Que te diga Te quiero Te quiero Bueno Música 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 No me he ido a Lima Un compromiso a Lima no me he ido Porque me dije el sábado para pasar Te falta tu llegada Y acá mi amigo Que nos está brindando un poco de su tiempo Música Con el alma Con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad Música 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 Que le diga, te quiero, te quiero